Vale, pues... Un momento, me doy la vuelta a esto... Y ya está. Hemos vuelto. Hemos vuelto, me presento, soy violento. Jo, ¿usted es violento? Estas dos armas no dicen lo mismo. Usted reparte amor y cariño. En verdad. Sí. Y en esta pide... Que hackear mierdas. Ponte de técnico, pues. Sí, me molaba más la minigun. Puedes ponértela, creo, o no. Ah, solamente es para el grandullo. Me jodieron... Lo que no sé es si Hoxton está. No ha dicho nada. Otro de perfil está como ausente. Ah, sí. Bueno, del bicho ese. Ajá, perfecto. Ya está. No hay nada. Ok, squad. Command wants the computer is up and running. ¿Esto es uno de los francotiradores? ¿Esto es uno de los francotiradores? ¿Esto es uno de los francotiradores? Este me encantaba. Ah... Creo que habrá que entrar alguna casista o algo. Sí. 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 Hay... Hay por aquí. ¡Vale! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Creo que hay que irse a la izquierda ahora. ¿A la izquierda? Creo que sí, no. Desde mi mapa, el punto amarillo lo pone a la izquierda. Aquí hay doble... No, aquí no, no es por aquí, no es por aquí. No. No. Hostia. Vaya. Vaya sofred. Vaya toalla. Ha dado por culete. Vancemos... Hostia. Vamos. ¡Vayaушo! ¡No! ¡Oye! ¡Me mataron al dealtx! Ya me mataron... ¡No! Hostia. ¡Este es la grande! this is not your jaw. ¿Se mataron? ¡Nos ataron! ¡No! ¡No! Lo parásito... Hostia. ¡No! Vamos a la... ¡Ojo! ¡Ojo! Creo que hemos perdido el guiri ¿Eh? ¡Que creo que hemos perdido el guiri! ¡Cuidado! Vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto Ya te he dicho peores Creo que está aquí la... Tengo que saquear No me perdí ¡Cubridme! ¡Ah! No puedo moverme Y activo al evento de pánico Tenemos que despejar un Hogmaster Hoxton me ha palmado Ahora es que nos vamos todos a pique ¡No! 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 ¡Cortísimo! ¿Cómo queréis que sobreviva yo esto? ¡Cuán de cabrones! ¡Lo fácil era morirse! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Hace mucho! ¡No! ¡ backwardinho! ¡No! ¡No! En verdad, si te la montas bien, creo que... ¡No! ¿Dónde han salido esos? Joder. Igual. Vale, creo que hay que matar a los grandes, porque si no se los acumularán ahí todos. Sí. Aunque, joder, son duros de cojones. Ya, y el problema es que cuando empiezas a pegarle, se pone en modo cubierto y cuesta mucho. Hay que hacer entre dos. Sí, o sea, que uno dispare por delante y los dos por la espalda. Sí. Se me da bien disparar por delante. Hacer de carnaza. A ver. Hay un depreciación. Antes me molaría ir con la minigun, pero... El problema es que los grandes tampoco va a ser muy difícil. Bueno, o sea, voy a llevar tú. Tenemos una buena ventaja ahí. Vale. De hecho, esta vez sí que voy a ponerme la torreta. Sí. Nos va a ir bastante bien. ¿Tienes alguna que sea en plan de fuego o congele o alguna cosa así? ¿A la torreta dices? Sí, alguna especial que no se va a meter a durar normal. Creo que la Tesla en teoría debería tenerla ya. Pero la Tesla ya sabe. No, la podemos jugar porque le ralentiza bastante, pero... Pero... No me aparece aquí como que la tenga, a ver. Ah, no. No es una torreta, es un centinela. Se autoguarda. Ah, entonces nada, da igual. Nada, vamos con la torreta. Nos la jugamos. Ok, squad, command wants the computers up and running. The colony's reactor was knocked offline by the swarm attack. So you need to find your way to the reactor core and get the juice back on in there. Cuidado, parasito. Joder. Te voy a curarse el asimismo. No, 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 no puedes ayudarle. Se tiene que curar el asimismo hasta que lo mata. Creo que sí que se podía, pero no he acordado que no. No, pues... ¿Eso es? Eh... Estaría. No, claro. Lo tengo bien. ¿Viste? Claro. Espera, vamos a combatir con la vida. ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¿Qué fías? Que estaría en verdad de puta madre poder sacárselo. Hostias. Ah. Yo estoy en todos los aguados. A ver... Ahora tienen los grandullones. Sí. Están ahí. Dios. A ver, joder. Hay más. Hay como 5 o 6. A ver, cuesta es en el algo. ¿Queda meter una hostia a vuelo? A ver, a ver. No. A ver, ¿qué caro? No voy a morir. Vale. Lado. Me he llevado a uno. No voy a morir. Es que voy a estar en el escoteo, Jemba. No se den cuenta de tu percepción. Sí, a ver. Yo creo que voy a poner la torreta ya. Pues al técnico le están apaleando. Mira, joder. Aquí viene una cura. Esto puedo pasar. Yo me cargo a uno, pero menos. ¡No! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Que yo estaba atrás intentando avanzar y no podía. Me ha venido el enjambre. Ala, suerte. Joder, es verdad que no... Ah, bueno. Ah, ¿la torreta la manejas tú? Eh, no. Ah, vale. Es automática, ¿no? Sí, estaba montándola. Ah, que encima tal se montó. Buah. Me esperaré a que la montes hasta ponerlo. Fíjate en mi punto. Deja que me toca volver porque no van a desequirme. Me he fijado que si te alejas de los granandullones y no te están siguiendo a ti, luego no se giran para defenderse. Así que te puedes disparar por detrás. ¿Cómo? Tienes que estar lejos de ellos para que no se fijen en ti. Claro, y luego darles. Sí, exacto. O sea, si me siguen a mí, tú te alejas un poquito y igual a la minigán los machacas. Vale. Aunque es que te salen cinco de golpe, o sea, es una puta burla. Lo sé, pero bueno. Sí, pero... Ya te voy a guardarme las granadas para ese momento. Con los pequeños y ya está. Poco a poco, poco a poco. Ya tengo en diagonal que he abierto dos. Claro, se está bien un montón. Chao. A poco a poco. Vale. Invocados. No te quedes en medio, ¿eh? Mierda, hay un grupo que se ha separado. No puedo disparar, estoy en ahora. No puedo disparar. No puedo disparar. Mierda de gratuiones. Igual, avanzar, avanzar. Ahí tenemos más espacio. Voy a ver que cuando tengo a poner la torre... Lo que tengo que hacer es no activarlo. No, pero ahí no. Se van a petar. No importa. Espera, espera, que la monto, que la monto ya. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Se me han roto la torre, cano. Joder. 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 Estoy fuera. Estoy muy bien. A ver, voy a llevarme estos kills por aquí. Quedan dos. Una ha muerto. Ahí arriba hay otro, no lo he visto. Vale, también ha muerto. Perfecto. Vale, pillar la munición que os haga falta. Y preparados porque esto va a ser muy jodido. Debería haber aguantado con... Bueno, en verdad el sentinela creo que se ha cargado un par. Sí. El problema es que nos haría mucho mejor ahora que tal vez. Ya. Bueno. Suerte. Vamos, a ver. Ir por arriba. Deja de negarlo. ¡Wow! Me he leído. Me he leído. Eh, darle un poco de ahí. ¡Oh! ¡No! ¡No! Me cago en los escupidones de los cojones. Voy a intentar volver a esto. Creo que no me queda nada. Vale, me queda uno más. Ya está. Listo, corre. Tío. Mob stone. Eso es malo. Y yo estoy conseguiendo las malas. Avanza, avanza, corre. No puedo. Espera, voy a ver si consigo... Hay que ir arriba, parece. No, arriba está cerrado. ¿Dónde hay que ir? Por aquí. Cuidado. Vamos, avanza, corre. Por aquí, ¿no? No. Yo estoy hacia arriba, pero no me quedo amusillado. Tengo sin munición. No, 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 no. Me he muerto. He podido manrovear entre dos. Tienes que ir hacia arriba, pero... Hay munición abajo. No, pero no. Ahí va. Madre mía, has de despistarte un segundo. Ya. Es la muerte. Y eso que f*** normal. Es eso, no me lo quieren imaginar en... En extremo, en... Legendar. Siguientes bloqueos de armas, lanzallamas. Bueno. No es mal. Si ganamos esta, luego ya puedes ir con lanzallamas. Mmm. Hombre, lanzallamas y... La minigun tiene que ser divertido. Hombre, sí, en verdad. A los pequeños lanzallamas y los grandes minigun. Mmm. Bueno, la minigun va para todo, hijo de pan. Puede ser una buena combinación, en verdad. Stun y luego, vamos, penetración. Tres. Tres. ¿Qué ha sido eso? Tres. 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 So you need to find your way to the reactor car and get the juice back on it there. Ojo con los sparsitos. Hostia. Hijo de la granita. No, no, no. Estoy golpeando el parásito en la caja. A ver si... Mierda. Eh... Esta... A... ¿Cómo que hay uno de estos aquí? O sea... ¿Se ha muerto? Buah, a esta no la pasamos, eh. Mierda como que viene ese picho malador. Buenito. Buenito agachado. Recargando. No, me ha rodeado. Ya. Ahora voy yo. Estoy un hit. No sé. ¿Te das cuenta que no tienen boca? ¿Eh? ¿Que te has dado cuenta? No tienen boca. Ni ojos, ni oídos, ni nada. Qué creepy. Son buenos, son buenos. Me ha caído algo. Pistola médica Fai. Anda. Pero como llevo un médico, no puedo usarla. Si la tienes tú, tengo que tenerla yo ya. No sabía que... Uh, la tenía. Solo médico. Uh! El problema es que hemos perdido a Hoxton muy deprisa. Y ha salido uno de los que llevan escudo muy deprisa. Si, yo creo que se generan aliasmente, aunque haya algún scree. Si, podría ser. Pues es una putada, no os puede joder mucho, eh. Pues si... ¿El hombre quiere que los computadores estrenan? Ya, es que es eso, tenemos 6 y nos... ...espetan más ricos. Necesitamos encontrar un camino en el reactor y se vuelve a volver. Vale, ojo con los parásitos. Sí, es verdad. Perima no he visto que vengan. No parece que estén por aquí, pero... Al lórico. Vino por detrás. A ver. Bueno, está divertido. No, 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 no. Dios, qué paliza. Cuidado, cuidado. Tengo que recargar el arma. Vale, pues pasaremos. Y los hemos llevado a la tapunta. Si corremos ahora, yo creo que... Es una acumulada después, eh. Cuidado que hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Vamos a avanzar. Tengo que ganar sin munición. Vamos a avanzar y pongo la torreta ya. Si tiene que ganar sin munición. Yo tengo que apiar munición, eh. Hmm? Yo tengo que apiar munición. Ipul... 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 Tal vez habré que girarla. ¿Eh? ¿No puedes ponerla en otro sitio? Sí, creo que sí. A ver. Sí. Perfecto. Recolocala en otro sitio. ¿Pilla botiquín si ya has gastado? Sí. Ah, bueno, me queda uno. Voy a pillar... voy a ponerlas. ¿Dónde crees...? Hostia. Pero creo que he encontrado un buen esto. Así en plan si aparten bichos... Che, cuando estés... Lo pongo. ¿Empiezo, eh? Sí. La te caño. Ya está, listo. Vale, vale. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué no se andaba todos aquí? ¿Ahora dónde...? No tengo ni idea. Creo que es aquí arriba. ¿Se abrirá? Yo creo que sí. No tengo ni idea. Se ha cargado. Se ha cargado. Mierda. Vale. Fue. Uf. 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 ¿Puedes curarte? Eh, no. Vale, tuman. No me paro ni eso, compa. La torreta sigue en pie, ¿o no? Cuidado. Sí, sí que sigue en pie. Cuidado. Cuidado. Vale, vale. Haría de cuenta, ah, pero se encontraba. Ya está, ya está abierto, corre. Sí, sí. Mierda. Joder, avanza, vamos. Yo intentaré. Estás perdiendo el culo. ¿Cuántos han aquí? Guau, guau, guau. ¡Aliados, aliados, por Dios! Pon las llaves, tiro. ¡Uff! ¡Vientos! ¡Buah! Ya está. ¡Uff! Se pasa mal, ¿eh? Joder, y tanto. Ahora es el clásico. Uy, no le he dado el botón de grabar. Jajaja. Seguro. Me han dado adrenalina. Jajaja. Está bastante en tope. ¿Sabes la que se pone como a Cameralta cuando te mueres? Sí. La adrenalina hace lo mismo, pero sí es muerte. Anda. Yo pensaba que iría más rápido o algo así. No, lo que... Bueno, antes sí que vas más rápido, pero tú lo ves como que todo va más lento. Mmm. Nivel final. Jajaja. A final no vamos a hacer el tirón. Jajaja. El tirón después de mil intentos. Sí. Llevamos... Dos horas y pico, me parece. Hostia. Se me ha ido volando, ¿eh? Hombre, está siendo divertido. Mmm. Y el señor Hogstocks este lo voy a agregar porque me está cayendo bien. En verdad. Me agarré Steam. Y añadi como amigo. Chaval, te creo que mi misión es más adelante. Vale, creo que aún necesitamos un técnico, ¿no? Si. En verdad el técnico siempre es muy clave. Si. Y tú dirías que el segundo es el médico, el importante. Si. La verdad es que si. Hombre, siendo 8 tiene que ser divertido ¿El qué? Que siendo 8 jugadores, con 2 técnicos 2 médicos, eso tiene que ser divertido Sí, porque es que te lo puedes montar todo bien Y además hay mucho equipamiento Está cambiando el otro médico Lo que creo que no hay diferencia, ¿no? Entre los técnicos y eso Yo creo que sí tienen un poquito de... A ver, los stats Sí, los stats Ah, es verdad Jo, es mejor el mío Aparte, el mío tiene una burrada de damage cuerpo a cuerpo Es el... Ni el mío de los que más damage cuerpo a cuerpo tiene El mío daño vengadora No sé qué... Daño implícito con la vengadora Pues vale En verdad el mío es un poco ñorder ¡Hala, qué guapo! ¿Lo tengo Mook? Ah, y todo esto es cristal Vale, pues obvio abajo Qué guapo, estamos en la ciudadela Sí, pero es que sí Podemos matar a la prensa Aquí hay un pavo muerto ¡Lanzas llamas! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Vale, ya está Y taras ¡Lanzas llamas! ¡Pero no quiero mi No hay Justin! Lo tengo que y lidiarán ¡Pero no queremos这j No hay Pero, pero, ¿por qué salen tantos? Oh, tío. ¡Pero si es un enjambre! Confiamos en que te hagas a misión. Madre mía, por eso el lanzallamas. Coslel. Píllate tu lanzallamas mejor. Pero perdemos las municiones, ¿eh? Ah, no, no, ya sé cómo puedo hacerlo. Me pongo las municiones de primero y la metadadora de segundo, entonces tiro la ordenadora. Joder. Vale, hay que ir por arriba, ¿la has visto, no? Sí. A ver, voy a cambiármelo. Voy a enviar aquí... ...la señora munición. Vale. ¿Les ha gustado un poco de munición, señor? Hmm... No, no estaría mal. A traer 50... ...la bala. ¡No! He tirado al otro. ¡Eh! Tengo un parásito. Tiremos parásitos. ¡Hala! ¡Qué sustos! No los he visto, ¿eh? No. Creo que antes hemos entrado al saco... Otro parásito en el campo. ¿Cuántos hay? Vale. ¡Vaya por dios! Con carbay justo, ¿eh? Terras. Eh... Joder, limpia que no vea. Y... Creo que sigue pegando con encima. Tengo un lag. Sí. Aquí ni me la guardo. ¡Ah! El viento pasó. El viento pasó... El viento pasó... Mira. Me has matado. Madre mía. Si el Gris se pida más fuego... Vale... Creo que voy a morir. Vamos, como tengas que retroceder un paso estás muerto. ¡Es que han disparado! Tenían armas en recarga. Ala. ¡Wiii! De culo. Hay un problema con ese lanzallamas. Está cero de munición, solo tiene un cargador. Ala, qué guarrada. Pues sí, tengo que gastar una de munición solo para recargar ese lanzallamas entero. Bueno, hemos avanzado un poquito más. Sí, la verdad es que sí. ¿Quieres pillártelo tú? Píate, no te pillas torreta. No, la torreta desde luego que no, o sea... Es que no me veo pasando tampoco sin mucha munición, eh. Parece que hay demasiados bichos. Escopeta porque es una zona cerrada, en verdad. Sí, estoy pensando en una escopeta yo también. La corredera... vale. Bueno, constad que si queréis munición nos vamos a pique. A pique con el portaaviones. Pues sí. Esto tiene... Cuatro disparos, por ocho... ¿Pillas tu lanzallamas o se lo pillo yo? Eh, pillalo tú. Me he estado más acostumbrado. No te dan un cargador, eh, por eso. No puedo volver. Vale, ¿tienes munición? ¡Ah! ¡Primad! ¿Te acento que no hay fuego amigo? Sí, sí que lo hay si disparas mucho rato seguido. ¿Cómo se ha muerto ese? ¿Pero se ha caído del papa? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Sí, me quedé su custe. Corre, avanza, avanza. No puedo. Mierda. El enjambre es todopoderoso. ¡Madre, madre, madre! Me han puto triturado, o sea... ¿Cómo nos pasamos esto? Pues el que amas hijo de bichos. Es que la escopeta no ha sido nada útil, pero nada. No. Creo que me ha marcado el lado de antes. Espíate la minigun. Sí, no, la minigun sí que es bastante útil. Básicamente cuando yo recargo al lanzallamas tuve esa base de minigun. Y el problema es que quien se queda atrás muere. Pues Boston siendo médico es el que tiene que ir. Ya, debería ir con nosotros, pero a veces se queda atrás el pobre. Se ha pirado. Se ha rayado. Ha dicho buah. Pues... Creo que sí. Y si siendo tres no nos lo pasamos, creo que siendo dos... Vamos a intentarlo una vez, a ver cómo está el panorama. Vamos a reírnos. Pero en verdad nos van a dar muy fuerte. Va a ser antes, si nos pillan parásitos nos morimos. Directamente. No podemos salvarnos. Es que es eso, no tenemos médico. Vamos. No te separe de mí. Creo que te he quemado. Y a mí me ha pillado un parásito. Hasta que lo voy a morir en breve. Madre mía, ni de coño. Abrando. No. No, no. No. No, no. No. Vale. No. Me acordaba de acelerar un poquito más fácil. Sí, cortamos y ya la próxima Pues corto ya